Gran Bretaña, inmersión real en inglés, atención personalizada y transporte escolar. Un prestigioso sistema educativo reconocido en todo el mundo. Nuestros hijos hablarán inglés como nativos y tendrán más oportunidades. MontforBritishSchool.es, abierta matrícula de 1 a 6 años. Sábados por la mañana, jornadas de puertas abiertas. 91-886-7065, Arganta. 100.0 FM. Servicios informativos con Natalia Sánchez. 1 y 48 minutos. Buenas tardes. La Dirección Federal de Izquierda Unida ha anunciado que defiende que el alcalde en funciones de Rivas no renuncia a su acta de concejal. El secretario de la organización, Adolfo Barrena, sostiene que Pedro del Cura cumple con el código ético del partido y que, por tanto, no debe renunciar a su cargo, pese a haber sido imputado por delitos contra la administración pública, malversación y tráfico de influencias. Apoyaba así al líder de la coalición de Rivas en respuesta a una polémica rueda de prensa de Montse Muñoz, que sí que pedía que éste no tomara su acta como concejal. Sin embargo, el código ético de Izquierda Unida ampara a Pedro del Cura, ya que no está obligado siempre y cuando la imputación venga por una denuncia de carácter político. Enseguida les contamos más detalles antes el resto de titulares. Izquierda Unida de Belilla continúa manteniendo conversaciones con el grupo de Somos Belilla. La formación ha conseguido dos concejales y sería la clave para formar un gobierno de coalición con algún grupo político. Hasta el momento únicamente han mantenido reuniones con Somos Belilla y sostienen que no hablarán con los socialistas. Arganda del Rey convoca a las candidatas que quieran optar a Reina y Damas de Honor para las fiestas patronales de 2015. Ya está abierto el plazo para que las chicas del municipio, que tengan entre 16 y 25 años de edad, se inscriban en la oficina de Atención al Ciudadano hasta el 30 de junio. Continúa la Semana del Mayor en Rivas. Hasta el 8 de junio los mayores expondrán el trabajo realizado a lo largo del año en los centros municipales. Nos vamos ahora a conocer el tráfico en la comarca sureste de la Comunidad de Madrid. Conectamos para ello con la DGT, conexión que patrocina Olipes. En la actualidad un referente petroquímico internacional con presencia en más de 30 países. Olipes, High Quality Lubricants, le ofrece la información del tráfico. ¿Cuál es el estado de las carreteras? Israel Martínez, buenas tardes. Buenas tardes. En estos momentos continúa la tranquilidad en líneas generales en las carreteras de Arganda. No hay ninguna retención, ninguna complicación. Es una jornada muy tranquila a nivel de servicio blanco. Olipes, High Quality Lubricants, le ha facilitado la información del tráfico. Vamos con la información del tiempo. Hoy jueves se nos presenta una jornada con cielos despejados que se mantendrán durante todo el día. Temperaturas que se mantienen sin muchos cambios. Hoy nos situamos entre los 17 grados de mínima y los 33 grados de máxima. Esta semana llegaremos a alcanzar los 34 y no bajaremos de los 18. De cara a los próximos días se presentarán algunas nubes, aunque no hay pronósticos de lluvia. En este momento en Arganda el termómetro marca 28 grados. Miércoles 3 de junio nos centramos primero en Rivas. Y es que la Dirección Federal de Izquierda Unida ahora ha anunciado que defiende que el alcalde en funciones de Rivas no renuncia a su acta de concejal. El secretario de la organización, Adolfo Barrena, sostiene que Pedro del Cura cumple con el código ético del partido y que por tanto no debe renunciar a su cargo pese a haber sido imputado por delitos contra la administración pública, malversación y tráfico de influencias. Apoyaba así al líder de la coalición de Rivas en respuesta a una polémica rueda de prensa de Montse Muñoz, que sí que pedía que este no tomara su acta como concejal. Del Cura ha sido citado por un juzgado de Arganda del Rey el próximo 22 de junio para declarar sobre el caso a UPA en la misma causa por la que está imputada la exdiputada regional Tania Sánchez y varias personas más. Se les acusa de participar en el diseño de un entramado criminal continuado en el tiempo para beneficiar a amigos y familiares. Entre 2002 y 2008 el Ayuntamiento de Rivas adjudicó varios contratos municipales por valor de más de un millón de euros a una cooperativa en la que participaba el hermano de Tania Sánchez en el periodo en el que ella era concejal del consistorio y Pedro del Cura ocupaba el cargo de concejal de Cultura. El Código Ético aprobado por Izquierda Unida en 2011 exige la dimisión de aquellos cargos públicos en caso de imputación y procesamiento por delitos de corrupción política o urbanística. Sin embargo, del Cura ha sostenido que ese estatuto distingue entre investigaciones judiciales y querellas políticas. Así los puso el alcalde en funciones a nuestra emisora, Pedro del Cura. Lo que dicen los estatutos de Izquierda Unida es que si hay un cargo público imputado y procesado, debe de dimitir, salvo que la denuncia sea una denuncia política con el único interés de apartar de la carrera electoral a cualquier militante o cargo público de IU. Y en ese sentido, una medida cautelar precisamente para evitar eso, que es lo que establece el Código Ético. Claro, es una denuncia que hace el Partido Popular, una querella que presentó el Partido Popular hace ya varios meses y que es el único que acusa. No hay ninguna investigación, ni judicial, ni de la Fiscalía, ni nada. Es sencillamente una querella del Partido Popular. La presentan al juzgado, ha jugado la mitad de trámite y nos llama a declarar. Hay una serie de falsedades que se basan en esa querella, que la jueza practica una serie de diligencias en ese sentido y hay que ir al juzgado para declarar y pedir el archivo de la misma. La Dirección Federal de Izquierda Unida seguirá la evolución de este caso judicial y valorará el asunto en un futuro en función de la información sólida que arroje la justicia. Más noticias. Izquierda Unida de Belilla continúa manteniendo conversaciones con la formación Somos Belilla. Recordamos que los resultados electorales arrojaron un empate técnico a cuatro concejales entre el Partido Socialista, que cuenta con mayoría simple, el Partido Popular y Somos Belilla. Izquierda Unida ha conseguido dos concejales y sería la clave para formar un gobierno de coalición con algún grupo político. Hasta el momento únicamente han mantenido reuniones con Somos Belilla. Escuchamos al líder de IU en Belilla, Antonio Montes. Esto es fácil, nosotros solo hemos tenido conversaciones con Somos. No hemos tenido conversaciones con ningún partido político más, solo hemos tenido conversaciones con Somos. La conversación que tuvimos con Somos les ofrecimos incondicionalmente nuestro apoyo para la alcaldía de Belilla de San Antonio y nada más, ellos nos dijeron que se habían reunido con el Partido Socialista y poco más, no te puedo decir absolutamente poco más, parece ser que no la aceptaron y nada más, que lo tenían que convocar en una asamblea y en la asamblea parece ser que no la aceptaron. Creo yo, pero no tengo la información completa. Los socialistas ya anunciaron que no se reunirían con los partidos que les desbancaron del gobierno local en el año 2009 con una moción de censura, pero Montes afirma que Izquierda Unida no va a hablar con gente que ha cometido irregularidades legales. Nosotros con el PSOE, el PSOE ha sacado una nota de prensa, creo que en la voz de Lenares, si no me equivoco nada, en un periódico digital diciendo que no va a hablar con los que hicimos el tema de la moción de censura. La contestación por parte nuestra es muy sencilla. Nosotros no vamos a hablar con los corruptos y con los campanas a los corruptos. Izquierda Unida ha tendido la mano a Somos Belilla, pero si no hay acuerdo, el PSOE siendo la fuerza más votada gobernaría en el municipio. Nosotros no queremos desbancar a nadie, nosotros ponemos programas encima de la mesa. Nosotros hemos luchado solos en Belilla de San Antonio, y lo digo bien alto, solos en Belilla de San Antonio contra la corrupción. Seguimos luchando contra la corrupción en Belilla de San Antonio. Mi compañera Juana Balas y yo tenemos dos denuncias puestas en el juzgado número 1 y en el juzgado número 3 por corrupción de antiguos dirigentes y la alcaldesa, concejal de Hacienda, concejal de Urbanismo y el secretario del Ayuntamiento por corrupción en esos juzgados. Tenemos otra denuncia puesta, que es por un libelo que publicó el Partido Socialista, pero digo que lo publicó sin sus siglas, en mayo de 2011, el último día de la campaña, que ya no están imputados, están como acusados el secretario general del PSOE, José de Juan, y el actual número 4 de la lista, Juan Carlos. Lo demás es muy llamativo, y esto lo tendrías que poner. El señor secretario general del PSOE, José de Juan, cuando le llamaron a declarar en el juicio, le echó la culpa al secretario de organización. Y cuando la jueza le llamó al secretario de organización, le echó la culpa al señor José de Juan. Nosotros solo habíamos denunciado al secretario general del Partido Socialista. Eso te demuestra la calaña de gente que es esa persona. Habrá que esperar hasta el próximo 13 de junio, cuando se realice la investidura del que será el alcalde de Belilla. Cambiamos de asunto, Rivas renueva el frontón del casco antiguo. La instalación deportiva más veterana de la localidad ha sido remodelada por la Concejalía de Deportes. Se han reparado las paredes, tanto donde golpea la pelota como las laterales. Se han pintado y se ha sustituido el vallado, que evita que la bola salga al exterior de la pista. El ayuntamiento ha llevado a cabo todo este saneamiento a lo largo del mes de mayo, según dicen, con recursos municipales. Otra de las labores que han realizado ha sido adecentar la cancha de baloncesto adjunta a la del frontón. Han remarcado las líneas del suelo y saneado las canastas y postes que las sujetan. Estos trabajos los han desarrollado los trabajadores municipales y ha supuesto un importe de casi 3.000 euros. Más cosas arganda del Rey convoca a las candidatas que quieran optar a reina y damas de honor para las fiestas patronales de 2015. Ya está abierto el plazo para que las chicas del municipio, que tengan entre 16 y 25 años de edad, soliciten un escrito en la Oficina de Atención al Ciudadano hasta el 30 de junio. Las interesadas deberán presentar una hoja de inscripción junto con la fotocopia del DNI y, en caso de ser menores, con el permiso de sus padres o tutores. Los miembros del jurado serán designados por el consistorio local y deberán tener un conocimiento pleno de las fiestas patronales de Arganda. A la hora de puntuar, se valorarán la soltura y la naturalidad de las candidatas al desfilar. El resultado se hará público en la gala de elección de las mismas, que será el próximo 3 de julio en el Auditorio Montserrat Caballé. Las elegidas deberán participar en los actos en los que sean requeridas de las fiestas patronales del mes de septiembre y durante el año que dura su reinado. Para ampliar más información, pueden consultar la web municipal. Ya está abierto el plazo para apuntarse a los talleres de mejorada del campo. Desde el consistorio informan que las personas que estén matriculadas durante este año en las actividades que ofrece la Concejalía de Cultura y deseen continuar deberán rellenar un formulario de renovación y estarán exentos del pago de la matrícula. Por el contrario, las personas que no deseen seguir apuntadas deberán entregar el formulario de baja. Hay talleres de inglés, password, informática, bailes de salón y dibujo y pintura, entre otros. Pueden apuntarse hasta el próximo 30 de junio. Y Nuevo Bastán realizará visitas guiadas los domingos de este verano. Esta actividad ha sido propuesta por el Centro de Interpretación con el objetivo de promocionar el turismo en la localidad. Juan de Goyenetx, el fundador de Nuevo Bastán en el siglo XVIII, será el guía de estas visitas tan peculiares ya que serán teatralizadas. Los escenarios serán los mismos donde se sucedieron diversos acontecimientos para darle mayor realismo a la historia de la localidad. Además, un grupo de actores vestidos de la época darán vida a los principales personajes que estén relacionados con la leyenda de Nuevo Bastán. Esta actividad es gratuita y está dirigida a todos los públicos, pero cuenta con aforo limitado, por lo que hay que inscribirse previamente en el correo electrónico zimbactan.madrid.org. Las representaciones se harán todos los domingos de junio, julio y septiembre a las 12 del mediodía y la primera visita se realizará el próximo domingo 7 de junio. Para más información pueden consultar la web municipal. 1.59 como último apunte les indicamos la farmacia de guardia que está abierta hoy en Arganda y es la que se encuentra en la calle Juan de la Cierva, número 20. Y hasta aquí nuestro informativo local que da cobertura a toda la zona sureste de la Comunidad de Madrid. Ahora les dejamos con más noticias, noticias nacionales e internacionales. Volveremos a tomar el relevo mañana a eso de las 12 y media, con Medios Días en la Onda, dirigido y presentado por Jorge Plaza. No hay tiempo para más, noticias de las dos, que pasen una buena tarde. Hasta mañana. Son las dos de la tarde, la una en Canarias. Dos consejeros más dimiten en las últimas 48 horas tras su imputación en la operación púnica. Lucía Figar, responsable de... Gracias. 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 Gracias.